qué tal amigos muy buenas noches bueno pues hoy es noche mexicana 15 de septiembre no quisimos dejar de deleitarles con la música con la alegría que nos identifica los mexicanos le mandamos un abrazo a la gente de méxico y además a la gente que está sufriendo por los huracanes por el terremoto por los eslaves por las inundaciones por ese cerro que ese cerro que se fue y que sepultó a muchas casas creo que la desgracia no podemos dejarla de mencionar sin embargo los mexicanos siempre nos solidarizamos con toda la gente hay mucha ayuda gracias a dios y no podemos dejar de seguir adelante los que estamos todavía en este en este plano en esa tierra y bueno pues ya lo que se fueron pues ya ya se rayaron ya se fueron y lo digo porque pues también en la familia por el cobit se fue mucha muchos de nosotros y yo sé que les gustaría que siguiéramos siguiéramos con la alegría mexicana que es lo que a los mexicanos vaya nos tiene de pie y nos identifica y bueno pues ya vieron a mi lado derecho que está mitzi mitzi cómo estás y a mi otro lado está diana ellas estarán engalanando el programa estarán con nosotros durante todo este programa de noche mexicana y bueno pues vamos a abrir la toma para que van los invitados por allá tenemos a jose hidalgo de ese lado del lado derecho jose hidalgo de la cámara saluda saluda la cámara nada más eso es todo felipe dion mi hermano estrella internacional y bueno eric eric también y barra que está pues ya iniciando una carrera bastante interesante la vez que muchas gracias y tenemos una pequeña gigante de este lado la más grande la más hermosa de todas ellas fernanda a ver cómo estás ya nada más de una usada eh y bueno vamos a vamos a preguntar la fernanda ya que ellas las vemos otra platicamos con ustedes chicos pero fer oye cómo el audio a cómo te sientes soy mi amor bien te sientes muy bien oye desde cuándo cantas desde cuando tenía un año tenía un año cuántos tienes mi amor yo seis seis años ya tiene cinco años de carrera artística cinco años y cuál canción te aparece primero te acuerdas no te acuerdas cuál fue la segunda de la canción que te acuerdas de las primeritas que te acuerdas cuál te acuerdas a ver qué les parece mejor que nos cante no parece bien cuál nos vas a cantar la chancla la chancla y la del pastor y la del pastor oye qué es tan difícil no haber acá muchachos qué opinan del pastor ustedes ahí tienes tu micrófono mira para que te escuche por si no te escuchamos oye de veras para verla no y bueno la verdad la verdad es que te felicito mucho fer porque eres una niña con mucho talento ya te vimos acá en el casting bailando y toda la cosa nada más escuchas música y te mueves qué padre qué rico oye te sabes una canción también para la mamá para que no la cantes al final una dedicada para las mamás cuál sería le canto a la mujer le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición la canten a la mujer la canción que guardaba dentro del corazón madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso Madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu amor El canto de las aves y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande como el amor de Dios ¡Bravo! ¡Bravo! Oye Fer, pues al escenario que vas a cantar La escuchamos, ¿qué les parece? La escuchamos, ¿no? Y regresamos con más después de ver a Fernanda Esta canción va con mucho cariño Y se llama La Chancla Y va dedicada para todos ustedes Y échale mi mariachi ¡Gracias! 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 Marineros, marinero, marinero La a la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con flores, con canciones, no les pagues Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Claro que sí, que son bonitos los aplausos, damas y caballeros Claro que sí, con mucho cariño, eso Su amigo Felipe Lomelí, complaciendo, complaciendo a todos y cada uno de ustedes Y por acá, de este lado Y hay varias peticiones, claro que sí Con mucho gusto, vamos a complacer a todos y cada uno de ustedes En esta bonita, en esta bonita fiesta mexicana, claro que sí Y ese aplauso, que se oiga bonito para nuestra patria Que se oiga bonito, claro que sí Y que viva México, señoras y señores Y que viva y que viva México Y vamos con esta bonita canción, compadre, rápidamente Es la canción que dice y suena, más o menos así Suéltala, compadre, y que se oiga a los mariachis Que se oiga fuerte, hoy nomás, eso Y para todos los celosos y todas las celosas Esta bonita canción que dice ¡Ea! Te miré Estabas tan bonita, tan sensual, me inspiré ajena y me hizo mal Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Y hoy duero de pensar que no voy a ser yo el que más amado Te miré con tu melena al viento y tu mirar y al ras de tu escote un luna Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás no volveré a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Qué dolor Surgió la esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y muero de pensar que no voy a ser yo el que más amado Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás no volveré a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Pero va a estar lo que sí, caballeros Bonito el aplauso que se oiga, señoras, señores Claro que sí, claro que sí, que se oiga ese ambiente Señoras, señores, claro que sí, con mucho gusto Continuamos, continuamos con ustedes Claro que sí, vamos a recordar A uno de los más grandes, a uno de los más grandes De la música ranchera Al rey del bolero ranchero Al señor de sombras Al señor Javier Solís Con esta bonita melodía que dice y suena Más o menos, más o menos así ¡Suéltame! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Échale bonito mi mariachi ¡Eso! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Pero... Tú... Eres todo lo que alelé Y... Yo por eso me enamoré Siento... Siento... La aparidad Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal Te vienes y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Te muero Y el aplauso que suena bonito y dice eso ¡Venga! 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 Tú... Tu... Eres todo lo que adnenyé Y... ¿Quién es todo lo que an십니까? Siento la manita tuya dentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Temor en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz, me muero Claro que sí, con mucho gusto damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, señoras y señores Claro que sí, vamos a continuar con ustedes Con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí Hoy festejando estas fiestas patrias Continuamos con todos y cada uno de ustedes, damas y caballeros Y agradeciendo, agradeciendo yo con esta última canción Me paso a retirar con mucho gusto, claro que sí Amigos y amigas televidentes, un gran saludo, un gran saludo De parte de su amigo, de su amigo Felipe Lomelí, claro que sí Ahora les voy a cantar a las niñas por bonito A las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo Cuántas tornolas de vuelo, ay pero cuánto gavilar Son pilotes a volar, presumido el gavilar La paloma de San Juan, no tienen en tu mar Solo quiero contemplar, tus ojitos y besar Tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita Sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te gustará Dame de despedida, mi vida, mi vida no más un beso Ahora te doy, mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo Oigo más, mi mariachi, no se me rajé Échale bonito y dice En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta El del tonto que se asusta con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela El herenso te consuela, te consuela la verdad Son pilotes a volar, presumido el gavilar La paloma de San Juan, no tiene en tu mar Solo quiero contemplar, tus ojitos y besar Tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita Sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te gustará Dame de despedida, mi vida, mi vida no más un beso Ahora te doy, mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo Ahí no más Te cantaba Javier Solís Un tema así, claro Se llama, viva quien sabe querer Espero que les guste Y un tema así, muy ranchero, muy campirano Que ya por título, Aires del Mariano Un tema especial Wow, y el aplauso por favor para José Hidalgo Oye, te veo nervioso, estás tranquilo, estás bien Siento nervioso, oye Las cámaras se imponen Sí Ok José Hidalgo Oye, ¿desde cuándo comencé tu trayectoria de cantante? Bueno, este, siempre me gustó cantar desde niño Fue parte de algunos grupos De una rondalla, de trío Pero hace unos 20 años Decidí dedicarte a la música ranchera Siempre quise portar traje de charlo Así que Ya sonó la música ranchera ¿Y qué se siente estar entre talentos Como los que hoy tenemos en la noche? Oh, no, este Está difícil, este amigo Es un buen cantante Ya lleva una buena trayectoria Y bueno, pues Pero contento, eh Uy, no se diga Felipe Dion Que lo tienes ahí a tu izquierda, hermano A Felipe Que canta así muy romántico Este Canta canciones que bailaba yo en esos tiempos Sí, ¿cómo no? Ah, sí No tiene mucho No tiene mucho Porque, ¿sabes qué? Los terrícolas Crecieron con nuestra generación, ¿no? Digo, tú te ves más grande que yo Pero creo que llevamos igual Por ahí vamos Pero no sé Por ahí vamos Pero ¿sabes qué? Este Los terrícolas siempre han sonado ¿Sí? Y me tocó estar en bailes Donde ellos actuar Hay canciones muy bonitas Muy románticas Que, bueno, en ese tiempo Bailábamos más agarradito Sí, claro Y esa música Bota por el COVID No se puede, hermano Esa música se prestaba Para conquistar a una Claro Porque le podíamos hablar A los oídos Eso es todo Pues, ¿qué les parece? Vamos a José Hidalgo Que pase al centro de la pista Por favor, adelante José Hidalgo Bien, pues, seguimos aquí, amigos Hoy, 15 de septiembre Aquí en NTV Musical Y quiero interpretarles Esta canción bonita Un tema Un tema muy mexicano Un tema campirano Esto queda por títulos Aires del Mayap Rebozó 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 De Santa María Mestizas Que bailan Llenas de alborosos Entre los encantos mil De mi vaquería Albarra la caja roja De los pocos capitas De paz a la tierra Albarra la caja roja De los pocos capitas De paz a la tierra Albarra la caja roja Pantazo de raso Bordado de cela Te voy a encontrar De lo más gracioso, venido a tu paso, y será el paso aquí, para esta pasión Vamos a usar la cara, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear La casa es tierno bonito, y tu chica colorada, quiero que te haya empeinada cuando bailes el chorizo ¡Olé! 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 Mira la charla zupełnie, voy a matters, y será el paso aquí, para esta pasión Muchichacha bonitón Un zapato de rasgo bordado de cera te voy a comprar Será más gracioso, más lleno de un zapato Y será el más fácil para esta patrilla Muchas gracias Y seguimos aquí amigos, hoy 15 de septiembre, aquí festejando el mes patrio Y quiero interpretar esta canción que dice, ha sido un tema alegre, un tema pícaro Esto queda por título, Viva quien sabe querer, tiene Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú, ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana, me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta, para compartir mi techo Delgaditas de cintura, y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que ir redando Dime a que hora es vida mía Viva el sol, viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Amigos voy a cantar esa canción, un tema, un tema bonito Que cantaba Javier Solís Un tema especial para esta fecha, para hoy 15 de septiembre Esto que lleva por título, Que bonita es mi tierra Dice así, con mucho cariño Que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Ay, caray caray, caray ¡Qué bonita es mi tierra, que bonita, que linda es! Hizo Dios un sarape bordado por sol Y del cielo un sombrero de charro moldío Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios se formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar Qué linda nación Mi México querido, qué linda es mi bandera Si a alguno la mansilla le parte el corazón Viva México Viva, viva América Viva, oh suelo bendito de Dios Viva México Viva, viva América Viva Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si quieren informe Si quieren informarse Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha rajado Viva la democracia, también la libertad Viva México Viva México Viva, viva América Viva, oh suelo bendito de Dios Viva México Viva México Viva, viva América Viva, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabal me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva, viva América Viva, oh suelo bendito de Dios Viva México Viva, viva América Viva, viva América Viva, mi sangre por ti daré yo Viva México Bien, pues seguimos aquí Este, voy a cantarles todo tema ranchero Esto, hoy que estamos De fiesta celebrando Un día muy bonito El día de la independencia Bien, con mucho cariño Este tema, ya por título Tú y las nubes Un tema del gran compositor El mejor compositor de la música mexicana José Alfredo Jiménez Venga Ando volando bajo Mi amor Está por los suelos Y tú Tan alto y tan alto Mirando Mi desconsuelo Sabiendo Que soy un hombre Que está Muy lejos del cielo Ando volando bajo No más Porque no me quieres Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta Me gusta Todo lo bueno Y tú Tendrás que quererme O en la batalla Me muero Pero esa boquita Tuya Me habrá De decirte Quiero Árbol de la esperanza Que vive Solo en el campo Tú dime Si no la olvido O dime Si no la aguanto Que al fin Y al cabo Mis ojos Se van A llenar De llanto Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Vemos que la paz es bonito Amigos allá en sus hogares Celebrando esta fecha 15 de septiembre Gritemos Gritemos fuerte Viva México Música Pero yo por ti Me muero Y se me ando muy errado Que despierte De mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser Tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de verdad Me quiero Ya te hago Olvidarte Olvidarte No puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Me debo bajar Me debo bajar del cielo Las estrellas Y la luna Yo no bajaré Ni de la luna Ni las estrellas Ni las estrellas Tampoco Y aunque no tenga fortuna Le querrás Poquito a poco ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de verdad Me quiero Ya te hago Olvidarte No puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti Moré Mi corazón Que he escogido Y llorar No quiero ver Que al pobre Mucho ha sufrido Ahora tienes Que quererlo Debo decir Si de verdad Te quiero Ya te hago Olvidarte No puedo Viva México Y él es José Hidalgo ¿Qué te pareció? Espectacular ¿Y tú? Excelente ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿De quién te lo dice? José Hidalgo Nervioso Pero aquí estás Muchas gracias por venir José Hidalgo Y bueno Pues ahora me voy a presentar Un talento Un talento Nicolás Romerense Que está Poniendo en alto El nombre De nuestro estado Y seguramente pronto De nuestro país En algunos lugares Porque es un talento nato Él acaba de estar En un tema De su autoría Que ya lo podemos ver En redes sociales O sea que nos platicará Que le demos el micrófono Para que lo podamos ver Él es Erick Ibarra ¿Cómo estás Erick? Muchísimas gracias Muy bien Excelente Muchas gracias a todos Buenas noches Oye Dios Qué padre Que acompañaste a Fernanda Ni tarde ni perezoso Haga la guitarra Y vamos a lo que vas La improvisación como tal Está muy bien Oye Tú ya Estás grabando un video Estás promocionándote Vas muy rápido Vas como espuma ¿A qué se debe esto? ¿Cómo fue de que inicias? Con lo comento rapidísimo De años Ella tiene creo que Seis años Fer Sí Igualmente A los cinco o seis años Ya iba yo Ya me subían a cantar A los escenarios Y cobraban Y a ti no trataba nada ¿Verdad Fer? No De hecho no Sí entonces desde la edad Digo mi papá pues Tenías antes Una escuela musical En la cual se encargaba De rescatar personas de la calle Felipe tu papá Felipe es el papá Le mandamos un saludo Y le mandamos un saludo Al maestro Felipe De Progreso Industrial Le mandamos un abrazo fraternal Siempre al pendiente De sus alumnos Y de su comunidad Por cierto Exactamente Entonces pues él se encargaba de eso De rescatar a gente que estaba pues en la calle O sea que después de que te echó a la calle Te rescató Prácticamente Eh carajo Prácticamente Prácticamente Entonces pues bueno Noche libre pero no inventes Por nota Este Por como sea Sí verdad que se escuchó medio raro ¿No? Sí se escuchó medio raro Discúlpame de todos Eh Pues prácticamente Entonces es un nato también Y pues una persona también Que me ha gustado Me ha gustado Yo como lo digo Canto feo pero con el corazón Pero que sentimiento le pone Con el corazón Eso es lo importante No no Cantas muy bien Ya vimos los videos Muchísimas gracias No muchas gracias Yo pues bueno Me he encargado de Tratar De poner en alto El municipio El país también Con la música mexicana En todos lados Hemos estado Como quien dice En uno Uno pues bueno Tiene que enorgullecerse De sus raíces ¿No? Claro Y pues bueno Es echarle muchas ganas Le he estado pegando Un poquito a la composición Le he estado pegando ya A la música También a la cantada Como tal Y pues bueno A la música Improvisación De todo lo que sea Así que Le echamos muchas ganas Claro Cantas con mariachi Con banda Con grupo Me decías Cantas con su guitarra Exactamente Ahora si que de todo Que padre Y ahorita traigo un show Un show que traigo 33 músicos Que es mariachi Norteño banda En el mismo escenario Ok Entonces un show completo Es un show padrísimo Cuando gusten Disfrutarlo El día 2 de octubre Por ahí tenemos Un evento ¿En dónde? En el lago de Guadalupe En el lago de Guadalupe Está aquí cerquita Si nos pudieran acompañar Noticene TV Con gusto Con toda la confianza Con gusto Nos manda su ubicación Y todo Y los pases Bepi con un pomo Y la comida y coloida Y vamos sin problemas Exactamente Lo vamos a hacer Y es un show Y nos llevamos a las edicanes Exactamente Si porque yo solo no voy No si yo tampoco Entonces con todo gusto Con todo gusto Los invito Para que vean este show Lo puedan promocionar También ahí en sus redes sociales Si ustedes me lo permiten Nuestro arturo Con todo gusto Y pues bueno Vamos a pegarle primero Dios Antes de todo Dios primero ¿no? Claro Primero esto es una Es un proyecto que No puede ir sin él Claro Entonces es un proyecto que Con Dios y con la gente Primeramente Dios lo gusta Claro Vas a cantar la canción Que compusiste Y que la pusiste En las redes sociales ¿Cómo se llama? Y mírate Y mírate esa canción ¿Nos puedes platicar un poquito Cómo nace? Claro que sí ¿Para qué les miento? Oye eres soltero Casado y divorciado Soltero Vean nomás ¡Chicas de coro! Solterito y sin compromiso A ver venga Sin compromiso Y viene invitado Y no me alcanza ¿Cómo nace la canción? Mira nació Pues bueno La verdad ¿Para qué les miento? En una peda Ve nomás ¿Para qué les miento? Raro Rarísimo Pregúntale a Matín Urieta Que raro Siempre dicen Que el compositor Tiene que tener Inspiración de algo Claro Y la inspiración Llega de alguna manera Definitivamente Entonces Pues bueno De ese día Recuerdo que me fui a una tienda de conveniencia A comprar unas cervecitas Por ahí me encuentre yo solo Y agarré Traía una decepción amorosa Pues bueno Traía un cohete solitario Exactamente Entonces Agarré la guitarra Y empecé a componer Empecé a grabar un poquito A la hora Quedó la canción En una hora La conocimos ¿Qué te parece Si nos la cantas Aquí en vivo? No tres músicos Porque no caben aquí Ah sí sí caben Pero fue así como Oye lo invitamos apenas Cabe destacar Lo invitamos Oye qué onda puedes Ya tú ya te Obedeces a un productor Obedeces a un representante Le agradecemos A su representante Que le haya dado la oportunidad De venir Y qué bueno Una televisora Nicolás Romerense No puedes faltar Gracias De verdad Gracias Muchísimas gracias Así como a todos De verdad A José Hidalgo A Felipe Dion A Fernanda A Felipe Lomelí Que vino Gracias Y bueno pues cántanos A canción ¿Te parece bien? Claro que sí Muchísimas gracias Agradezco pues a la parte De mi producción A la gente que está detrás A todos ustedes Camarógrafos Muchísimas gracias A usted también Maestro Arturo Por darme el permiso De estar aquí con ustedes Gracias Vamos a escucharlo Que venga música Para Eric Ibarra Vamos el aplauso Recuerdo las palabras Que tú me dijiste Aquella noche fría Cuando te despediste Te fuiste y me dejaste Herido el corazón Pues tú nunca me amaste Y simplemente fui un error Que nunca fui Aquello que tú esperabas Y que sin mí A ti no te pasaba nada Resulta que ahora vuelves A pedirme mi perdón Y vienes destrozada Con tu roto corazón Y mírate Y mírate Tú que siempre decías Que sin mí estarías mejor Yo hoy vuelves al brazo Del hombre que más te amó Y vienes suplicando Que te dé mi corazón Pues mírate Y mírate Que yo ya no te amo Y sin ti estoy mejor Si piensas que voy a recibirte Como si nada pasó Pues fíjate Que estás en un error Si tú no me dejaste Que yo fuera tu motor No sé por qué regresas Hoy buscando mi perdón Y mírate Y mírate Y mírate Y mírate Tú que siempre decías Que sin mí estarías mejor Yo hoy vuelves al brazo Del hombre que más te amó Y vienes suplicando Que te dé mi corazón Pues mírate Pues mírate Y mírate Y mírate Que yo ya no te amo Y sin ti estoy mejor Si piensas que voy a recibirte Como si nada pasó Pues fíjate Que tengo Alguien mejor Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Queremos agradecer por, bueno, la invitación a Noticias NTV A nuestro amigo Arturo Noves A todo el equipo de producción Muchísimas gracias Esto es Y mírate Una composición Mía Hace una semana fue el estreno Y se los encargamos por las redes sociales Erick Ibarro Oficial Ahí estamos al pendiente De todos ustedes Muchísimas gracias Y esto es como quien pierde una estrella Un saludo Para el compositor Humberto Estrada Un abrazo amigo Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro Esto que me está matando, ay, ay Ay, ay Muchísimas gracias, como quien quiera una estrella Te quiero, lo digo como un lamento Como un cajido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro Esto que me está matando, ay Te quiero Te quiero En Villa Nicolás Romero Compositor Fregón, sí señor Muchísimas gracias a ustedes Y pues bueno, vamos a continuar Maestro Con todo gusto Que chulada canción El que te amó Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa A todos nuestros amigos Luis Ángel Franco A todos nuestros amigos de Mazatlán Muchísimas gracias Cuando dijiste que te ibas Yo sentí que me dejaste dividido Me dolió pero logré dejar atrás y al fin seguir por mi camino Que ironía Antes era el que te amaba Y ahora soy el que te olvida No pensé que cuando yo volviera a verte Ya no te me antojarías El que vio todo por ti Ahora se acuerda Ya no siempre ni cosquillas El que te amó Sintió coraje Cuando tú le confesaste Que se te acabó el amor Que olvidara lo que fueron Que la culpa no es de nada Que buscar otra ilusión Él te olvidó Siguió de frente Y no pensó en volver a verte Y al final se convenció De que no valía la pena Ir cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró Te quedó Debo decir que ahora solamente queda El que te olvidó ¿Y dónde están las chicas guapas en esta noche? Para ustedes Su amigo Ricky Barra El que te amó Sintió coraje Cuando tú le confesaste Que se te acabó el amor Que olvidara lo que fueron Que la culpa no es de nadie Que buscar otra ilusión Él te olvidó Él te olvidó Siguió de frente Y no pensó en volver a verte Y al final se convenció De que no vale la pena Y cargando tu recuerdo Y cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró El que te olvidó El que te olvidó Debo decir que ahora solamente queda El que te olvidó El que te olvidó El que te olvidó Con mucho cariño Y cargando tu recuerdo El que te olvidó No No El que te olvidó El que te olvidó El que te olvidó El que te olvidó Aún sin tu presencia Si a lo que te desea El que te desea El amor de ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva a acabar No No Porque ya no extraño Porque ya no extraño Tu mal despausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda sedesía El amor de ayer Y no Y aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas a amar Muchísimas gracias ¿Quieren otra? Voz de la guitarra mía Al despertar La mañana Quiere cantar Su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto A tus volcanes A sus praderas Y flores Que son Como talismanes El amor De mis amores México Línido Y querido Si muero lejos De ti Que digan Que soy Dormido Y que me traigan Y que me traigan Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan Que estoy Que me entierren en la sierra Que me entierren en la sierra Al despertar Al despertar Que digan Que digan Dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti De ti Te encargamos el video oficial Y mírate Erick Ibarra Muchísimas gracias Y recuerden que estamos disponibles En todas las plataformas digitales Spotify Deezer Apple Music Amazon Music Todas las plataformas digitales Muchísimas gracias Su amigo Erick Ibarra Esperamos contar con ustedes también El próximo año Y también con invitación Muchísimas gracias Los aplausos son para ustedes Gracias Aplausos fuerte Venga Erick Ibarra Y bueno La gente de producción De Erick Nos mandó Quien agua de Es agua de coco Que es Es transparente O es agua de limón Esto nada más es de adorno Se lo van a pensar Gracias por el adorno Es un agua simple En botella de vidrio Si nada más Oye nos platicas que hice un tequila No? Se lo hice a un papá Que tequila es? Se llama Reserva Don Felipe Por ahí lo están vendiendo ya Reserva Don Felipe Donde lo pueden encontrar? En todos lados En Nicolás Romero Estamos ya expandiéndonos Aquí Zapano de Zaragoza Tlanepantla Ciudad de Satélite Es Reserva Don Felipe Cuando busquen en el Google Búsquenlo con F Y en Jalisco No con J Y en Jalisco Que lo busquen con F No con J Para que lo encuentren Que luego Me llamo con la J Con la J Gerardo No Gerardo con G O Jacinto O no se No me llamo Felipe Felipe Es Felipe con F Tequila Don Felipe Un abrazo para Don Felipe Un abrazo para Don Felipe Un abrazo para Don Felipe Venga el profe de progreso Te da la concha Muchas gracias por este Oye que padre canción eh Que padre Y aparte Cantas muy padre Ya los covers Los interpretas muy bien Y bueno que padre Que te pareció Que te pareció Fer a ti? Como canto? Bien Si Si fueras juez Que le darías el 1 El 2 3 5 Al 10 Que le darías? 10 Eso es todo Y vaya que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Claro Ahora vamos a preguntarle a los borrachos y los niños de este lado Se dice decimos la verdad No pues ahora ahora uno de los más grandes Nicolás Romerenses Que nos ha puesto en alto a nivel internacional Que tengo el gusto de contarlo No como elenco sino como uno de mis grandes amigos Donde siempre me manda mensajitos como estas Donde siempre estamos conectados El es Felipe Dion Y Felipe Dion tiene una trayectoria impresionante No nada mas los terrícolas Los 4 soles El grupo andino como se llamaba? Lamento andino Y este Y bueno pues la verdad es que Felipe Dion Le agradecemos mucho Tenemos mucho que agradecerle Yo recuerdo desde que estaba haciendo mi trabajo Hace casi 15 años Fue hace 15 años En el canal 46 Cuando iba a hacer presentaciones Y le mando un saludo a Briseida Esparza Porque no? A mi amiga que me dio la oportunidad De hacer programas ahí Y bueno pues cuando estuve en la radio Escuchamos con mucho cariño Y con mucha satisfacción A Felipe Dion sabiendo que es de Nicolás Romero Felipe muchas gracias Que usted bendiga Y Felipe yo te pregunto que vas a cantar Si que vas a cantar lo mejor de ti Que vas a dar hoy? No pues todos los éxitos Que ustedes han escuchado Durante muchos años Pesate el micrófono Se escucha bien Pero para que escuche acá La gente que esta presente Tanto Fernando Ah ya 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 Gracias muchas gracias Ándale Si los éxitos que han escuchado Durante muchos años Que han sido poemas Para enamorados Y pues la verdad estoy agradecido Con tantas invitaciones Cantando Con tantas personas Que me han llamado El domingo pasado Hace rato comentaba Tras cámaras Me invitaron a El homenaje del señor Julio Jaramillo Entonces fue un honor Que honor Estar ahí Ahorita estoy Con otra invitación Que hace poco Te mandé por ahí Nuevamente estoy invitado A la entrevista Con Frank Internacional En Burbuja Que se transmite a 22 países Este Y pues aquí Estaría aquí con este Este gran Gran señor Señor Arturo Norguez Gracias El 22 de Agosto Transmitirán Es este De septiembre La entrevista Desde Costa Rica Va a ser para 22 países Hace un mes Me hicieron una entrevista igual Y también se transmitió A 22 países Y pues es un honor Estar aquí contigo Y poder compartir Con toda la gente Que me ha apoyado Durante tantos años Sin toda esa gente No sería Un escaparate Para que yo Trabajara No ser El artista El arrogante Ser una persona Que bueno que lo mencionas ¿Sabes por qué? Porque hay artistas No vamos a decir Nombres de Nicolás Romero Que ya comienzan a figurar Y yo los he invitado Me han dicho Ay no es que es en la TV De Nicolás Romero Yo le puse que Felipe Dion Ha tenido esa Esa visión tan atinada De decir O de considerar Que no hay prensa chica O sea cualquier medio De comunicación es grande Y además El Lo hace alto Porque también reconoce Que somos medios De Nicolás Romero Y que no somos medios chiquitos No hay medio chico De veras No hay medio chico Felipe Eso te hace grande hermano Gracias No, muchas gracias Y pues la verdad es que Como dice Haber pisado Desde muy temprana edad Mis escaparates pequeños Hasta tocar en el piso Sí Y yo creo que todo el mundo Nos ha pasado Y me siento orgulloso De compartir esta Esta actuación Este 15 de septiembre Con gente muy capaz Con muy profesional Como son los compañeros Que están aquí Claro Que saben de música Lo que yo nunca había aprendido Siempre fui a un músico Lírico 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 Siempre Oye pero que armonía tienes en la voz Perdóname Y te digo entonces Cuando trabaje una temporada Haciéndoles el paro Cuando me dijeron los ángeles Me preguntaban A ver Ángeles le pidieron un paro A Felipe Dían el aplauso Ya digo por dios Por dios Y pues claro Igual con todos los grupos Que más o menos trabajaba Yo me dicen ¿Dónde estudiaste? Digo nunca estudiaba Nunca estudiaba Mi escuela fue Los bailes Las aveadas Los heridos Los heridos Y si es que Te vemos y sabes utilizar todo Tu nariz Tu nariz Tu nariz Tu nariz Tu nariz Tu nariz Esto me ha enseñado La vida La universidad O la escuela Oye Felipe Eso es grande Lo que acabas de decir Pero hace otro comentario Con José Hidalgo Cuando estábamos aquí En el previo Que si Si a ti tienes la oportunidad De cantar todos los días Cinco o seis horas Tu te la pasas cantando hermano Si o no Que crees que eso pasaba En las giras de O sea Hazme cuenta que pensábamos En Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Había que viajar Y había que tocar casi diario Porque allá aprovechan las fechas No pueden desperdiciar el tiempo de grupo Claro Y cantaba yo casi O dos veces en bailes Y diario Diario Entrevistas De radio Todo eso Y había que levantarse temprano Al evento Diario Pero lo sigues disfrutando Y me decían Oye tienes voz de mariachi Me decían los muchachos Cantas Hablas Y cantas Y que te guste Eso te hace levantarte Cuando llegaba yo a México Hazme cuenta que me desmayaba O sea Allá Estabas de pie Claro Pero llegabas Te bajaba todo Y dos días durmiendo así Pero te digo Eran giras de Cinco o seis meses Tres meses Sí claro Y diario Allá te aprovechan Allá no te desperdician Porque tienen que aprovecharte El tiempo que está uno allá Los promotores Bueno Mira y pues Gracias a Dios Con lo que he conocido Lo conocí Gracias a ustedes Gracias a esta gente Por tu edad Y no me lo vas a decir Pero quiero saber Cuantos años llevas Como cantante Ya en esto 50 años 50 años 50 años 50 años Estaba platicándose a toda la nena Que yo empecé a su edad Más o menos a cantar Igual Me contrataban el mariachi Para cantar yo Contrataba un trío Para cantar yo Y así Después participé Unos este Programas de adicionados Donde Afortunadamente Uno que de primer lugar Otro Platicaba ya hace datos Las experiencias Cuando hay favoritismos Te voy a ir a los lugares Y me dejaron Un segundo lugar Aún con una persona Que nunca participó En eliminar Pues ya había de lazo Claro En el segundo lugar Pero esto se presta Y yo Te voy a decir Dije Jamás voy a volver A dedicarme a la música No me viene a quedar De nada Imagínate en aquellos tiempos Que decía Esta es La XEQK La Radiodifusora De Toluca Jabón El Loro Estamos transmitiendo En el 108 De AM Vamos a presentar La Hora Del Aficionado No vinieron los demás Pero el décimo lugar Si llegó Felipe Dion Esta tarde Así Así pasó Son las 3 con 15 Así pasó Y la ganadora Fue la hija De un artista Que había conocido En ese tiempo Supuestamente No había de lazo Supuestamente Pero ya en ese tiempo En primer lugar Porque nunca Nunca Participó en eliminatoria Pero tu voz Y las cobran Y las cobran De hecho A mi me las pagaban también Varias veces Obviamente con el grupo Con la educación De hecho El manager Y mi representante Me cuidan mucho Todo ese aspecto Todavía en las fiestas Todavía en las fiestas Y me están llamando Todavía Oye ¿Dónde estás? Pero hoy les dijiste Voy a la radio A la televisión Más importante Nicolás Romero O sea que Gratis No me van a cobrar Son cosas que vas pasando Muchas gracias Muchas gracias Gracias Y cuando Cuando los reflectores Voltearon hacia mi Yo no podía Partear los reflectores O sea Dedicarme a A la gente Que me pidieron Una foto Nunca Nunca Siempre Trataba yo Atender a la mayoría Y trato de atender Y siempre lo has hecho Si siempre lo he hecho Me consta Me consta Felipe nos vas a cantar tu show Ya no te pido que canciones La gente le gusta Luto en mi alma Le gusta ¿Cuál a ti? Te juro que te amo Dos cosas Dos cosas Que es una de las Todas las canciones Que ustedes han escuchado Me decía un promotor de Tijuana No de Ciudad Juárez Te voy a llevar Pero Cantas por los éxitos Dime que canción De Terrico la canción es éxito Y no la canto Claro Pues muchas gracias El aplauso para Felipe Dion Venga Hola amigos 15 de septiembre Aquí Para toda la gente bonita Con amor Todo México Viva México Felipe Dion Terricola para ustedes Con amor Gracias Muchas gracias El tiempo pasa La verdad La verdad Hay no es tres hijos Buscar la forma De vital El dolor Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Y ir viviendo poco a poco Y viéndote tu corazón Tocar tu piel Sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar, en los de momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no te dejo nada. Y yo también, de color a que jamás te olvidaré, que nuestro niño la tormenta no podrá, estar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quieres estar tan solitaria aquí en la casa, hoy es un tiempo final, yo te amo. Para ustedes, con amor, 15 de septiembre, feliz de luna, terrícola para ustedes, con amor. Te quiero gusto mi amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar, en los de momentos más felices, Tener por dentro cicatrices, que no te dejo nada. Y yo también, de color a que jamás te olvidaré, que el resumido la tormenta no podrá, estar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quieres estar tan solitaria aquí en la casa, hoy te confío en tu casa Dios te amo Dios te amo Dios los amo gracias, muchas gracias un día muy especial para gente muy especial aquí en México, 15 de septiembre la noche cubre el día con un negro fresco de la naranja que se cruza la gente con falta de miedo la santidad con debilidad no busca la gente es por su soja venganza y traición después de la mujer vuelve a subir el hogar que teniste mi niño el hijo del pueblo el hombre que supo amar y que sufrió en tu lugar es la misma madre leí la mano de la naranja y el hombre me lloré trébulo de emoción dice así en su canción el amor siendo humano tiene algo de timido amar no es un delito porque hasta Dios amor si el cariño es el cariño es tu amor y el tío 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 por el que robar me quiere sabe de tu corazón me está loco de bella también niña de rojo que la gente se anida a mi amor para tu amor ella es de nombre cuna y yo y yo un delito en el cielo no es el que está la sangre y es otro en el corazón de Dios porque los bellos no son de igual para no mis saludos de bella también niña de asunto que la gente se anida a mi amor para tu amor ella es de nombre cuna y yo un delito en el cielo no es el que está la sangre y es otro en el corazón que llevo por los que no son de igual para no gracias 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 que bellas fiestas que bello momento algo muy especial para la gente muy especial en esta época para esta gente bonita para toda la gente que escuche estos temas que han sido poemas para ustedes con amor Felipe Dion Pelícola para ti con amor te juro que te amo te juro que te amo a joven está llorando porque yo no es porque yo si es que tú volverás si es que yo volveré y todo aquello me trompo me encontrará y mi sentimiento no lo cambiaré jamás aunque sofre este tormento me queda azul y mi sentimiento no lo cambiaré no lo cambiaré aunque sofre aunque sofre y todo te juro que te amo te juro que te amo un hombre tan que tanto el tren está lleno como me escucha y te escucharé que falta tu cara que falta tu cara contigo te va el mundo entero y no te vas y mi sentimiento no lo cambiaré aunque sofre aunque sofre y mi sentimiento no lo cambiaré aunque sofre y mi sentimiento no lo cambiaré aunque sofre aunque sofre aunque sofre la carta de Néstor que me dirá recordar a Lenis pensando mil cosas quizás distanto de mis amigos con el mundo entero esta carta y empezar querida mía perdón 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 si te ofrezco al escribir pero me siento muy triste por lo que no se pasa hasta estoy arrepentido y se acabó triste ya no dejes llorar tienes que tener sin manos que sin Dios te manda un hijo por lo más serás triste que no le pongas mi nombre para que no sea como Dios que nunca fue delincuos que nunca fue la ola pereza y que no se va la rosa llaman que no se debe adena de tumb어� креп hasta revel que a mí me Que nunca sientas rencor, que a mí me ocurre en la tienda, porque triste tu voluntad, en la tienda le condenas. La Tienda le condena, 15 de septiembre, México, viva México. Y que tú, cantas de la noche, de la noche a mi bella, que nunca sientas rencor, que a mí me ocurre en la tienda, porque triste tu voluntad, en la tienda, que a mí me ocurre en la tienda. Gracias, muchas gracias. Miércoles 15 de septiembre para ustedes, con amor. La primera melodía, que era más rico para ustedes, para que quieran a conocer a nivel internacional, fue esta melodía, para ustedes, con amor, Felipe Dio, Vivirás en la nostalgia de una playa. Sin pedazos, vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Si querías, vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi voz, en mis labios apretados, vivirás en las sonrisas de algún chico vagabundo. Vivirás en la poesía de una mañana del sol, tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti. Solo el recuerdo de la vida perdida en nuestra melodía, testigo de este amor, vivirás en el recuerdo de mis lágrimas caídas. Vivirás eternamente en la historia de mi vida, tú vivirás sin mí, yo viviré. Sí, sí, solo el recuerdo de la vida perdida en nuestra melodía, testigo de este amor, vivirás en el recuerdo. En mis lágrimas caídas, vivirás eternamente en la historia de mi vida, en la playa y en el verano, y en mis manos ya vacías, vivirás en la poesía, y en el tono de cada día, vivirás eternamente en la historia de mi vida. Felipedión, terrícola para ustedes, con amor, 15 de septiembre, aquí en el programa de NTV Musical con el señor Arturo Nogués, transmitiendo para ustedes con amor. Gracias, muchas gracias por una noche muy especial, para la gente muy especial, en un lugar muy especial. A todos los enamorados, para todos los que viven de esta época bonita, en estas canciones que siempre han sido poemas para ustedes, con amor, Felipedión para ti, con amor. ¡Viva México! 15 de septiembre, un hermoso día. Gracias, México. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien. Llevas mucho tiempo esperándome. Un poco, pero... Te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apórate que pueden vernos. Bueno, pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando a lo nuestro? Es que no te das cuenta que, cada día crecemos. Y más, y más de amor por ti. Más, y más... Ahí luto en mi alma. Mi sonido. El amor que abrira. Era feo albecaigo. Era mi Themen. Ahí truco en mi alma, la he visto con otra, llevaba tu tiempo, le hablaba el rito, tu palabra es verdad. Sin ti he venido, el rey con el dedo, miraban las vidas, saliendo de clase y yo estaba ahí. Quizás mi talento, pensaba en ti ti, pero te quiero dar. A la que no ríe, a la que no ríe, a la que no ríe. Dentro de ti, mi alma agustiada, lloraba en silencio, cortaba esta cruz. Y ahí es donde vienen los Viva México, 15 de septiembre para ustedes, con amor. Gracias, muchas gracias, Felipe Dionísio, que rico era para ti, con amor. Noche Mexicana, festejemos a México. Gracias, muchas gracias, México. Dentro de ti, mi alma agustiada, lloraba en silencio, cortaba esta cruz. Una vez más, gracias, México. Gracias a la invitación del señor Arturo Nogués. Una vez más, Viva México, 15 de septiembre y lloraba. Viva México, 15 de septiembre y lloraba en silencio, cortaba esta cruz. Viva México, 15 de septiembre y lloraba en silencio, cortaba esta cruz. Muy buena Muy buena Te deseo Al partir Le pediré Adiós Que te haga muy feliz Mas al final Estás seguro llorar Por mí Lloraré 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 Cuánto Depender de ti Sufrirás Cuánto Intentarte De ti Si has hecho Te pedirás Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido Amor En la forma En la forma Como te enseñan Llorarás 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 Recuerdes De mi Sufrirás Cuánto 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 Cuando se ha aprendido De ti De ti De ti Te pedirás Llorarás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido En la forma En la forma Como te enseñan 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 Feliz 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 Para ustedes Con amor ¿Eh? Eso lo editamos Ok Sale Vámonos Una melodía Que grabó Terricolas También lo grabó Un grupo chileno Pero Terricolas Me grabó Con su hecho Éxito Para ustedes Con amor Que lo disfruten Y Date Seguida Hasta el final De la canción Como si Nada Y Saca A tu lado Hay un Contrón Que puede Maris Te enfrentar Tienes la tirana, soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Hoy, como lo fui siempre en tu vida, una noche que me voy y despedida, voy a contar la historia de un cantante que entre el público mío, a nadie fue tu mamá y cantó sin que nadie supiera tu propia decepción. Tu larga esquina, debo aclarar que no es una vida mía y cualquier coincidencia es una fantástica. Ya me olvidé de este cariño mal que hoy me viene a pagar con un aplauso. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. Felipe Dion, con cariño y con amor. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. Soy como un contrato que se mantiene una noche de amor y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. El aplauso, no sé y el aplauso, este 15 de septiembre para ustedes. Gracias, muchas gracias para ustedes este 15 de septiembre. ¡Viva, viva México! Dion, terrícola para ustedes. Con amor. Y yo vi, igual que tú, te viste, te viste, te viste, te viste, te viste, te viste. Pero no te quiero, te viste, te viste, te viste, te viste. Te viste, te viste, te viste yo, todo lo que tú, te viste, te viste, te viste, te viste, te viste. la invitación que tuve el domingo pasado a el homenaje al señor Julio Caramillo gracias, muchas gracias por esta invitación, Felipe Dion es rico para ustedes buen amor y bueno la verdad es que es hermoso hermoso escuchar a Felipe Dion el recordar cuando íbamos a la a la prepa, a la secundaria agarrar la guitarra y cantar canciones de amor, usted recuerda así pero que les pareció no pues muy buenos recuerdos, yo creo que de mi papá o algo así ya nomás, quien no creció con los terrícolas de aquí, a ver público, quien no creció levanta la mano, quien no creció no, quien no, no, ah ya ok, bueno Felipe, muchas gracias hermano, es un placer exquisito escucharte, pero queremos también escuchar otra vez a Fernanda que nos va a cantar una canción que se llama El Pastor y ya que tenemos un talento aquí que sabe tocar la guitarra magistralmente a Erick Ibarra que la acompañe con El Pastor venga música maestro, vamos a verla a escucharla, perdón va el pastor con su rebaño al desmontar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la bradera va musitando a sus quejas con su floating de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo y el pastor y el pastor y el pastor a la ría cantan si con su floating va llamando una a una a sus abezas y les va comunicando sus no sé si su tristeza y el no sé el pastor A los ríos Contosí Otra Oye Fer Fernanda que hermoso cantas Orgullosamente Nicolás Romerense ¿Dónde vives? En Nicolás Romero ¡Eso es todo chico! ¡Jajajajajaj! Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Y las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá No quiero verte llorar No quiero verte llorar Un aplauso, venga No quiero ver que las penas Se metan En tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre Fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición ¡Échale, José! Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando Un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Y el aplauso para José Hidalgo Muchas gracias Bueno amigos Vamos con esta canción Que vamos a cantar Entre los tres Entre los cuatro Que estamos aquí Y bueno pues acá Nuestra hermosa baby Va a bailar nomás Dice que ahí Estás bien mi amor Muchas gracias Porque hoy celebramos Pues un año más De nuestra independencia Con todas las circunstancias Que han marcado septiembre Pero que estamos felices Porque somos mexicanos Estamos tristes Porque nos pasa A los mexicanos Pero la vida Tiene que seguir Y a veces es difícil Entenderlo Pero hay que verlo Con amor Con cariño Como debe ser Como somos los mexicanos Solidarios Alegres Y tradicionales Porque el día 2 de noviembre Tenemos mucho más Mucho más Que conmemorar Vámonos con esta canción Que se llama Mujeres divinas Para todas las mujeres hermosas Que nos acompañaron Y que están viéndonos También para ustedes Y esto es Mujeres divinas Gracias Eric Por acompañarnos Felipe Dion Gracias Gracias José Hidalgo Gracias Fernanda Gracias Diana Gracias Michi Gracias Con esto nos vamos Muchas gracias Vámonos Un tema de Martín Nurieta Mujeres divinas Esta bohemia Hermosa Esta noche 15 de septiembre Gracias Erick Ibarra Para guitarra Gran talento Nicolás Romerense Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron Que cantara Mis canciones Y yo cantar Y yo canté Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Le dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy Uno De los seres Que más Ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Eché a pedazos Y por feo también Nunca le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudieramos Pudieramos Morir En las cantinas Y nunca Y nunca Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Muchas gracias Gracias Buenas noches Felices fiestas Y que ¡Viva México! ¡Viva! ¡Sí señor! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!